Las Federaciones Mexicanas de Softball y Ciclismo firmaron este jueves un convenio de colaboración deportiva con las ciudades japonesas de Onomichi y Mihara, para que a partir del próximo año los deportistas mexicanos puedan cumplir con el precampamento de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para este deporte y para estos Juegos Olímpicos. Estoy muy contento de recibir a los equipos mexicanos de securismo, usar nuestras registraciones. Pertenece a la prefectura de Hiroshima, pero está en nuestra ciudad. Lo más importante por hoy es tener un lugar para estar en ese lugar en Tokio 2020. Y como decía mi compañera y mi colega, nos llevamos muchas cosas. Pero hoy dejamos un poquito de nuestro corazón mexicano en Japón, pero creo que también nos llevamos un poquito de corazón japonés para México. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.